Y a mi adicción me consolabas Pensaba que ella no podría seguir Pero viniste a mí Tu mano me tomó Le diste aliento a mi corazón Me saltaste Cambiaste mi interior Tú me salvaste Aún sin merecer Tú me escogiste Me diste un nuevo corazón Por eso hoy Te lo sirvo A mi dolor me sostenía Hablabas vida a mi corazón En el desierto y tú Cercano estás de ti Puedo confiar en tu inmenso amor Tú me salvaste Cambiaste mi interior Tú me salvaste Aún sin merecer Me escogiste Me diste un nuevo corazón Por eso hoy Siervo soy Siervo soy Convencido estoy De tu misericordia Tu poder se muestra Tu poder se muestra En mi debilidad Convencido estoy De tu misericordia Tu poder se muestra Tu poder se muestra En mi debilidad Maraví Tu poder se muestra No, no, no 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 No, no, no